La poesía es el caracol con el que se oyen los ruidos de la vida. Poetas jóvenes del Perú. Un recorrido por la obra de los autores de más reciente aparición. Hoy, Juan Ramírez Ruiz. Hoy tenemos con nosotros a un autor que ha sido uno de los protagonistas en la renovación poética de los años 70. Juan Ramírez Ruiz, nacido en 1946 en Chiclayo, llegó a Lima a los 17 años para concluir estudios secundarios y luego seguir cursos de educación en la Universidad Villarreal. Pero a punto de concluir la carrera, se pone en contacto con otros jóvenes de inquietudes literarias parecidas a las suyas y resuelve fundar, junto con Jorge Pimentel y José Carlos Rodríguez, el Movimiento Hora Cero. La eclosión social de esos años permitió a estos universitarios de extracción popular llegar a los medios masivos de comunicación y publicar testimonios y manifiestos. En ellos defendían una particular concepción de la poesía y de la vida. Condenaban la literatura peruana escrita hasta entonces y de ella sólo rescataban las figuras intachables de Vallejo y Heró. En 1973, Hora Cero cesa sus actividades y Juan Ramírez empieza a separarse del grupo. Ya en el 71 había publicado un primer libro, titulado Un par de vueltas por la realidad, en el que su lenguaje pone en práctica los postulados de Hora Cero y manifiesta sus experiencias como inmigrado a Lima. Seis años más tarde, en el 77, publica un segundo libro, Vida Perpetua, donde el lenguaje adquiere un nivel de trabajo más complejo y abstracto que lo hace a la vista de muchos incomprensible. Sea como sea, Juan Ramírez Ruiz sigue siendo una figura central para la poesía de los últimos años. Su actividad y su obra están allí para respaldar sus propias palabras. Juan, ¿qué es la poesía para ti? Para mí la poesía es un anticipo de libertad, un arte liberal. La poesía es un arte fácil y difícil. Sus tareas son complejas y sus definiciones todas son insuficientes, incluso aquellas que pueden ser agredudamente meditadas. Extenderse es acumular palabras en torno a aquello que es toda la palabra y algo más. ¿Y por qué escribes poesía? Igualmente es algo paralelo, enlaza, ensamble, encaja, se articula, corresponde. A lo anterior es una cosa, es algo inevitable, porque es inevitable y necesario. Entonces, ¿por qué no todos escriben poesía? Porque precisamente esa pregunta se explica al interior de un concepto de lo que es la poesía. La poesía es simplemente como escritura, y yo creo que la poesía es algo más que eso. Como escritura verbal, como escritura de poemas, y también la poesía es otra cosa más. Es decir, ¿la poesía es un valor común a todos los seres humanos? Es una dimensión humana, una dimensión humana, creo que es una dimensión subterránea fundamental que alienta a la vida. ¿Qué función le asignarías a la poesía en el Perú? Claro, he dicho que la poesía es un anticipo de libertad, y la libertad también es otro amplio término. Y entre nosotros, la aspiración por alcanzarla es quizá la aspiración fundamental entre nosotros, el pueblo peruano. Yo creo que ese es el sentido. ¿Cómo juzgas tú la poesía peruana en los últimos 50 años? Mira, estas opiniones en torno a la poesía peruana, así que muy fácilmente se emiten, creo que tienen que ubicarse en un plano más amplio, por la siguiente razón. La literatura latinoamericana es una de las últimas, es la última, que ingresa a lo que puede llamarse el universo simbólico de Occidente. Y nosotros tenemos documentos muy antiguos, escritos, y tenemos también una sólida tradición oral. Y este hecho particular y específico debe entonces reformular todos los conceptos que se dicen y se emiten en torno a lo que es la poesía peruana, entendido en un contexto estrictamente geográfico. Y bueno, en todo caso, sin duda creo que la poesía escrita en los 50 años últimos responde mejor que los otros años a esta situación, a esta inserción de la literatura peruana dentro del espectro, del panorama que te estoy diciendo. Y dentro de la producción de los 50 años, también creo, sin ninguna duda, que es la poesía más reciente, la que está ofreciendo una respuesta que redefine y reformula esta literatura al interior de este espectro más amplio en la que tiene que ubicarse. ¿Qué nos dirías de lo que fue Horacero en sus primeros años? Te diría que los hijos de los campesinos, de los obreros y de los artesanos que habían alcanzado un desarrollo intelectual, una claridad de abrensión de esta realidad, en un nivel, en un plano más orgánico, coincidieron en un punto que es Lima, y cada cual por su propia experiencia vital hicieron coincidir en un punto de diversos horizontes de la realidad que habían aprendido particularmente. Y ese es el hecho más importante, esa coincidencia, esa coincidencia que tuvo mucho de, o tanto, como de acto espontáneo, como autoconciencia. Para mí, sin duda, ha sido muy importante, pero de este punto, de esta hora, hacia atrás, yo lo veo como una amalgama de diferentes niveles de conciencia y de horizontes de realidad, como te había dicho, también diversos, y por diversos, en el proceso tuvieron que emerger las discrepancias y las subieron, eso es como se sabe. Y actualmente, ¿qué opinas del movimiento Horacero? Bueno, si se entiende que Horacero fue conseguido como una micro sociedad revolucionaria que no solamente privilegiara el arte, o que lo privilegiara tanto como todas las otras gamas de la experiencia humana, y que en consecuencia se convirtiera, a lo largo de su proceso, en micro sociedad ejemplificadora de una forma de vida como la que no hemos tenido entre nosotros, y si se observa, y si así fue al comienzo esta aspiración, que yo creo que se cerró, aunque sea prolongada de manera individual por algunos, en tanto grupo, ahora ellos han reducido ese proyecto a una expresión estrictamente literaria. No estoy discutiendo las posibilidades de los integrantes actuales de Horacero, no es el momento. Estoy haciendo evidente una reducción, una reducción visible en muchos aspectos, que es largo, enumerar. Gracias.